TeePot Productions TeePot Productions TeePot TeePot Productions Si Soy Hans el turista Hola Ahora no estoy de turismo aunque soy Hans el turista Estoy en Alemania, en mi casa como podéis ver Y ¿Por qué hago este video? Pues para pedir disculpas En nombre de TeePot Porque el video no se ha colgado Por no se que motivo Y bueno ya se Señores de TeePot que me habéis dicho que Haga cualquier cosa y Y vosotros lo estáis grabando Y luego Lo cogeis y bueno para compensar Pero es que no se que hacer Dos ¿Por que Ponen las letras tan pequeñitas? No puedo leer nada ¿Dónde están las gafas? amice evito que solía ser muy mala Tengo jajaja no bromeaban al decir que brujas soy pero ahora encontraras que en mi camino voy a generar que firmemente arrepentida estoy de mis abades 저기 dif pat Perd Pero no les muerris ّ si les amas no convocen a no ser que no te quieras divertir No lo estás nada conversando A su pobre alma de Alem Magia de bruja yo comienzo a convocar Echizos marinos que la gente dicen Acudan a mí ¡Canta ya! ¿Estáis viendo esto? ¿Estás grabando desde cuando? ¿Por qué no me habéis dicho nada? ¿Por qué estaba conectada webcam y no me decís nada? ¡Tanza turista! Die calzotade El capítulo uno Mañana a las tres En YouTube ¡Es malo! ¡Gracias!